La Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre Y de Jesucristo el Señor estén siempre con todos ustedes Saludémonos y démonos la bienvenida al haber llegado a la Casa de Dios Dispongámonos ahora a celebrar la Santa Misa Ofrezcamos nuestra Santa Misa a Dios Pedimos por los deseos e intenciones que hay en nuestros corazones Pedimos también por aquellas personas Que se encominan a nuestras oraciones Por sus necesidades espirituales y materiales Reconociendo con humildad En nuestras culpas, en sus errores Imploremos la misericordia de nuestro Padre Dios Y pidámosle perdón ¡Gracias! 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 Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Tú que has hecho pobre para enriquecernos Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo Señor, ten piedad Señor, ten piedad Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Oremos Celebramos hoy La memoria de San Benito Abad San Benito Abad San Benito Abad El Fundador de los monasterios Primero que llevó Se apartó para llevar una vida Eremítica De contemplación De oración a Dios Dios nuestro Que constituiste a San Benito Abad Como ilustre maestro en la escuela del servicio divino Concédenos que Sin anteponer nada a tu amor Avancemos con un corazón generoso En el camino de tus mandamientos Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Sentados Del libro del Génesis En aquel tiempo se levantó Jacob Tomó a sus dos mujeres con sus dos siervas Y sus once hijos Y cruzó el arroyo de Yagó Lo hizo cruzar el torrente Junto con todo lo que poseía Jacob se quedó solo Y un hombre estuvo luchando con él Hasta el amanecer Pero viendo que no podía vencerlo El hombre hirió a Jacob En la articulación femoral Y le dislocó el fémur Mientras luchaba El hombre le dijo Suéltame, pues ya está amaneciendo Jacob le respondió No te soltaré hasta que me bendigas El otro le preguntó ¿Cómo te llamas? Él le dijo Jacob El otro prosiguió En adelante ya no te llamarás Jacob Sino Israel Porque has luchado con Dios Y con los hombres Y has salido victorioso Jacob le dijo Dime cómo te llamas El otro le respondió ¿Por qué me preguntas mi nombre? Y ahí mismo le bendijo a Jacob Jacob llamó A aquel lugar Penuel Pues se dijo He visto a Dios Cara a cara Y he quedado con vida El sol salió después Que Jacob Y los suyos Pasaron Penuel Y Jacob Iba acogeando Por haber sido herido En el nervio del muslo Por eso los israelitas No comen hasta el día de hoy El nervio del muslo Palabra de Dios Te alabamos Señor Señor Escucha nuestra oración Señor Escucha nuestra oración Señor Señor Hazme justicia Y a mi clamor Atiende Presta oídos A mi súplica Pues mis labios No mienten Señor Escucha nuestra oración Júzgame Tú Señor Pues tus ojos Miran Al que es honrado Examina mi corazón Examina mi corazón Revísalo de noche Pruébame a fuego Y no hallarás malicia En mí Señor Escucha nuestra oración A ti mi voz elevo Pues sé Que me respondes Atiéndeme Dios mío Y escucha mis palabras Muéstrame Muéstrame los prodigios De tu misericordia Pues a quien acude a ti De sus contrarios Salvas Señor Escucha nuestra oración Protégeme Señor Como a las niñas De tus ojos Bajo la sombra De tus alas Escóndeme Pues yo Por serte fiel Contemplaré tu rostro Y al despertarme Espero saciarme De tu vista Señor Escucha nuestra oración Aleluya Aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Yo soy el buen pastor, dice el Señor Yo conozco a mis ovejas y yevias me conocen a mí Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Que el Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo llevaron ante Jesús a un hombre mudo Que estaba poseído por el demonio Jesús expulsó al demonio y el mudo habló La multitud maravillada decía Nunca se había visto nada semejante en Israel Pero los fariseos decían Expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos Enseñando en las sinagogas Predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia Al ver a las multitudes se compadecía de ellas Porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor Entonces Jesús dijo a sus discípulos La cosecha es mucha Y los trabajadores pocos Rueguen por tanto al dueño de la mies Que envíe trabajadores a sus campos Palabra del Señor Siente en su momentito hijos Al escuchar la primera lectura Aparece la figura de Jacob Jacob Que en ese momento que está peleando Con un hombre Él está dormido Pero Jacob está peleando con un hombre Y no lo quiere soltar Y suéltame Porque está amaneciendo Comenzará un nuevo día No te voy a soltar hasta que me digas cuál es tu nombre ¿Por qué me preguntas mi nombre? ¿Cómo te llamas tú? Yo me llamo Jacob Pues ya no serás Jacob Te llamarás Israel Porque has luchado con Dios Al lado de los hombres La palabra Jacob Jacob habíamos dicho Que significa el que mete la zancadilla Pero ahora se le va a cambiar el nombre Y con quien está luchando Como hemos escuchado Es con Dios Y va a luchar con Dios Unido a Dios Al lado de los hombres Por lo tanto Si dice Le cambia el nombre de Jacob A Israel Israel Significa Israel Pueblo De él Jacob Tiene una gran misión Fundar un pueblo Que es de Dios Por eso Jacob Tendrá Doce hijos Doce hijos Y serán Las doce Tribus De Israel De ahí surgirá Toda la descendencia Del pueblo de Israel Por eso Viene la palabra Israel El pueblo De él El pueblo De Dios Por eso le dice ¿Por qué me preguntas Mi nombre? Como diciendo ¿Sabes quién soy? ¿Es el ángel de Dios? Para él es la presencia Del mismo Dios Y bueno Les dislocó El nervio Del muslo Y dicen Que hasta hoy Pues Los judíos No prueban Sus alimentos Ese tipo de nervio Pero ¿Qué fue lo que pasó? La prueba De que Si fue realidad Su sueño De que Estaba sudando De que Luchó con Dios Precisamente Para poder Se unir a él A favor De los hombres Ese es Israel Ahí comenzó El cambio De Jacob Al hacer Israel Y de ahí vendrá El pueblo De Israel El pueblo de Dios Ese mismo Dios Que luchó Con Jacob Ese mismo Dios Que dislocó Ese nervio Es el mismo Dios Que se hizo hombre Es el mismo Dios Que habita en medio De nosotros Es Cristo Jesús El Dios Hecho hombre El Dios Encarnado Y si ese mismo Dios Viene a luchar Ahora con nosotros Por eso Debemos de entender Es el pueblo De Dios Viene a rescatar El pueblo Que es de Dios La humanidad Viene ante todo Para decirnos Que solo no podemos Que necesitamos Unirnos A él Por eso Luchó con Dios Para decir Unido a Dios Para poder Derrotar el pecado Solamente unidos A Dios Se derrota El pecado El pecado Que vino a destruir Al hombre Y entonces Comprendemos Al mudo El mudo Una persona Que no hablaba Se encontró Con Cristo Jesús Dice Que tenía Un demonio No olvidemos Que en aquellos tiempos Toda enfermedad Era un demonio El sordo El cojo El ciego El mudo El paralítico Todos Tenían El que le daban Los ataques Era Tenía un demonio Así de que decían Que como era el demonio Era el mal El que impedía Que la gente Fuera feliz Una enfermedad Pues es el demonio No te deja ser feliz El mal Viene del demonio El bien Viene de Dios Bueno Cristo Jesús Dice que Expulsó Al demonio Es decir Expulsó El mal De aquel Mudo Y comenzó A hablar Pero pensemos Ustedes saben Que Cuando una madre De familia Está esperando Un bebé Ese bebé Que la madre De familia Está esperando Si tiene problemas Con su esposo O con otra persona No hablo ¿Para qué? Para llevar la fiesta En paz Me dijeron eso Pero me tengo que aguantar Me ofendieron Pero no Mejor así Sabía No quiero problemas Eso que la persona Se traga Si Se traga Porque no lo Masticó Se come Lo que se mastica Se traga Lo que no se mastica Y cuando La persona Lo que ha tragado Por no masticarlo Se atraganta A la persona Ese sentimiento De la madre De familia Al no desahogarse Al no hablar Eso le va a hacer daño A su propio bebé Porque ella se calla El sentimiento Llega al bebé El bebé se programa Para no hablar Por eso Vienen las consecuencias ¿Cuántos niños nacen Y van creciendo Y no puede hablar Y no puede hablar Por los problemas Que se reprimió En el embarazo La mamá Aquellos problemas Que tuvo a su alrededor Y no solamente Con el esposo Porque hemos sido Tan imprudentes Porque nunca pensamos En el fruto Que hay dentro De un vientre De una madre Y nunca pensamos Que las palabras Nuestras palabras Actitudes O acciones Le van a dañar No solamente a la madre Al propio bebé El bebé va a salir dañado Y nunca pensamos eso Porque siempre Soltamos la lengua Y hablamos Lo que no debemos De hablar Dios nos dio La lengua Para poder hablar Para podernos comunicar Dios nos ha hablado Dios nos ha hablado Por medio de su Hijo Que es su palabra Hecha carne Y si Dios nos dio Este gran don Para podernos Comunicar con Él Estamos llamados Hablar con la verdad Y hablar con la verdad Es hablar del amor Y hablar del amor Es hablar de Cristo Entonces ¿Por qué utilizamos La lengua Para hablar tonterías Y gastar saliva En lo que no debemos? Porque así Nos hemos ido acostumbrando A utilizar la lengua Solamente para Para ofender Para dañar Para juzgar Para criticar Para condenar La lengua no es para eso La lengua es para Pronunciar Palabra De amor Porque Dios se comunicó Con nosotros Por medio de su palabra Que se encarnó Y es Cristo La palabra de Dios Hecha carne Y esa palabra Tiene un poder El poder del amor Así deben ser Nuestras propias palabras Hablar con amor Pedir con amor Por eso fijémonos bien Cuando Cristo Expulsó al demonio Dice que la gente Quedó maravillada Dice Porque nunca Habían visto Nada Semejante A Israel Semejante Claro Porque el que se hizo Semejante A nosotros Se llama Jesús Porque el que siendo Dios se hizo uno Como nosotros Porque se hizo Semejante Para hablarnos Para platicarnos Para decirnos Cuál es la voluntad De Dios Cuánto nos ama Dios Y qué es lo que Dios Espera de nosotros Por eso se hizo hombre Para venirnos a decir Que Dios Nos ama Y tanto nos ama Que nos ha enviado Su propio Hijo La palabra Hecha carne Para poderse Comunicar con nosotros Y podernos transmitir Lo que Dios Quiere y espera De nosotros Lo que Dios Quiere y espera Cómo debemos De vivir nosotros Entonces la boca No puede salir Una ofensa Una crítica Es que para eso No fue la lengua Para eso No es la boca Ora oris Significa boca Es orar Y Cristo sigue insistiendo Ve la gran necesidad Vean Le dice a los discípulos Observen Cuánta necesidad Hay de las Que tienen que entender Ese mal Deben de desterrarlo En sus propios Hogares Y que dice La cosecha es mucha Los trabajadores Pocos Vean cuánta necesidad Hay La gente es buena Pero vean cómo Se les impide Hablar Actuar Vivir ¿Por qué? Por las imprudencias De lo que se comete Las imprudencias Que cometemos nosotros Al hablar Al ofender Solamente hablar A lo tonto Y eso no es Para eso no es la boca Gasar tu saliva En opinar algo Que no tiene trascendencia Soltar la lengua En algo Que va a dañar a alguien La lengua Es para poder comunicarnos En algo que trasciende En el amor Y el amor Es el que trasciende Por eso hay que hablar Con amor Para que trascienda Y no permitir Que trascienda Un daño Hacia las personas Rueguen al dueño De la Mies Oren al dueño De la Mies Pídanle con amor Al dueño de la Mies Que envíe trabajadores A sus campos Miren la necesidad De deserrar el pecado Miren la maldad Y todo porque el hombre No conoce el amor Tiene que conocer el amor Por lo tanto Que hable Al amor Con amor Por eso pedimos Con amor Desde la abundancia De corazón No desde la miseria Señor Por favor esto Te pido esto Te pido Te pido Significa que no tienes Por eso pides No No pidas desde la miseria Pide desde el amor Y desde el amor Señor Ese es mi deseo Señor Ese es mi sentir El sentir El deseo Se pide con amor Entonces pedimos Desde la abundancia No desde la miseria Nunca pidamos Con la miseria Nunca se pide Con la miseria Señor Te pido esto Señor Necesito Así no Porque ya venimos Programados Para decir Una necesidad No Somos hijos de Dios Por eso he dicho Nunca habíamos visto Nada semejante En Israel No Porque el que es El amor La abundancia Vino A hacerse Uno como nosotros Es Cristo Jesús Se hizo semejante A nosotros Menos en el pecado Entonces no pidas Desde la miseria Porque nos vino A decir La abundancia Mira la cosecha Es mucha Hay mucha abundancia Solamente quiten el pecado Quiten la maldad Y verán como se multiplican Los frutos Y entonces ¿Dónde comienza El trabajo? En el hogar Hay cuánto trabajo Que hacer en el hogar Vamos a trabajar En el hogar Y que en el hogar Se empiece a trabajar Por hablar del amor Y no hablar De lo que no debemos Que en el hogar Se empiece a vivir Ese amor Para respetarnos Y tratarnos con amor Y no ofendernos Y no hablar por hablar Y no hablar tonterías ¿Cuántas veces En los propios hogares Al amanecer En lugar de bendecir a Dios Se maldicen? El padre de familia Que se molesta enojado Despierta enojado Despierta la madre familia Gritando a los hijos Que se levanten Para ir a la escuela Y demás Esa no es la manera De bendecir a Dios ¿Cómo vas a levantar A tus hijos Gritándoles Ofendiéndoles Y demás Que son eso Que son lo otro No, por favor Grábate bien eso Tenemos que cambiar Esa mentalidad ¿De dónde viene eso? Solamente porque Tenemos la lengua Para poder soltarla Y decir Esa es una amargura De uno mismo No son de las personas El mal El mal es aquí dentro Hay que sacarlo Para poder tratarnos Con amor Como Dios quiere Imagínense Amanece el día Y entonces Le pide para el diario Aquel da Una miseria Una miseria Porque teniendo No da lo suficiente No da lo que se le quiere Sino Da las cosas al aventor Y el que no recibe Lo recibe de mal modo Pues ya que yo no rindió Porque el que lo da Lo da de igual modo El que lo recibe Lo recibe Maldiciendo Y renegando Y todo lo demás Así va a ser de comer Va a ser de comer Con eso que maldijo No hombre Por eso no se tiene nada Por eso no luce nada Por eso no te saben Los alimentos No te saben por qué Porque ya los maldijiste Tú mismo pateaste el pesebre Así de fácil Y es que la lengua No se dio para eso Tenemos que pedir las cosas Tenemos que Desear desde la abundancia Siempre con amor Pero no sin amor Por eso vivimos la miseria Y vemos lo que vemos alrededor Y es miseria Por eso nos va como nos va Y aquí inculpamos A otros menos nosotros Analízate El problema está dentro de ti Ve bien lo que sale de ti Y así quieres que todo se multiplique ¿Cómo se va a multiplicar todo? Si tú mismo estás maldiciendo todo Estás preparando los alimentos En molesta a la madre de familia Con coraje contra el padre de familia Por lo que le dio Y no alcance para eso No alcance para el otro Y ahora qué voy a hacer Y así Siempre renegando Y esa renegar ¿A qué te ayuda? A nada A nada Porque tenemos que aprender Por eso dijo Rueguen al dueño de la mies Al dueño de los campos Vean cuánto trabajo hay Los frutos son buenos Porque sembró semilla buena El hombre es el mismo Que lo está echando a perder Si el mudo No hablaba Fue porque alguien hizo daño Y si desde el vinte de la madre A la madre Le hicieron sentir mal Ella prefirió callarse Y uno no se puede callar Uno tiene que hablar lo que siente Ese es lo malo de uno Quedarse callado Que para llevar la vida en paz Exprese con su lengua Lo que tiene que hablar Y con caridad Sin ofender Solamente expreso lo que siento Solamente digo Lo que yo sentí Así de fácil Y no ofendí a nadie Que se molestó Ese es su problema ¿Cómo andará por dentro Que se molestó? No le gustó la verdad No le gusta que le hablen con amor Porque no hay amor dentro Uno Miren Hijos Vamos aprendiendo Tantas cosas Cosas que el mismo Dios nos habla Y es experiencia de vida Miren No se necesita saber esto Lo otro No, no, no Solamente es observarnos Y darnos cuenta Cómo nos proyectamos Esa es proyección Lo que hacemos en la vida Nuestro actuar es proyección Así nos proyectamos Te juzgo Es mi proyección De lo que te estoy juzgando Es lo que yo estoy viviendo Es lo que traigo dentro Tú eres mi espejo Para mí Me estoy viendo en ti Y en el espejo Me veo más grande Si no observemos En el espejo Me veo más grande Pues es más grande Tu error De lo que estás criticando De la persona Pero es una proyección Como si No quiero aceptar mi error Entonces vean allá De qué lado Allá Observen de qué lado Por eso Juzgo Para que volvieran a ver Allá a la persona Y de mí se olviden Porque yo traigo el error más grave Más grande Es la proyección ¿Qué dijeron los fariseos? Él se expulsa a los demonios Con el poder de Satanás El príncipe de los demonios Era la autoridad Pues ¿Qué creen? Era la autoridad Que les impedía hablar Ellos no podían hablar Esa gente que criticó a Cristo Los líderes religiosos Que eran escribas Los que enseñaban En el templo de Jerusalén Les prohibían tantas cosas Así es que Ellos enseñaban Los fariseos Se dedicaban a cuidar a la gente Ese es pecado Lo que acaba de ser es pecado Y ese es pecado Y todo era pecado La gente no se movía No hablaba Porque para ellos Todo era pecado Ellos cuidaban Unos enseñaban en el templo Y al otro los andaban cuidando A ver en qué se equivocaban Porque andaban atrás de Cristo Jesús A ver en qué se equivocaban Y atacarlo No lo dejaban en paz Y así hay cuanta gente Que no te deja vivir en paz Y siempre está Duro y duro y duro Y friegue y friegue y friegue Hablar es importante ¿Sabes qué? Esto me molesta Esto me impide Te pido por favor Esto Cuide tus palabras No te estoy ofendiendo Solamente digo que esto no lleva a nada Y así hay gente Que le gusta ir molestando Por eso vean Inmediatamente que curó al mudo En ese momento que soltó el habla Empezó a hablar Y luego dijeron Este expulsa a los demonios Con el poder de Satanás El príncipe de los demonios ¿Quiénes eran ellos? Líderes del pueblo judío Retirándole a la gente a Cristo Los que enseñaban las escrituras En el templo de Jerusalén Eran autoridad Y les prohibían hablar Tú no tienes derecho a eso No tienes derecho a lo otro Todos se reprimían Por eso viene la unión que hace Cristo En la curación del mudo Aquellos Que les prohíben hablar No tienen derecho a juzgar Somos los maestros Los únicos que enseñamos Ustedes no saben Ustedes guarden silencio y demás Van a hacer lo que decimos Pues no Pues eso no Cristo por eso vino a quitar Todo ese tipo de tabús Y decir Es esto lo que se hace Miren Rueguen al dueño de la mies Los hijos de Dios son libres Por eso me hice semejante a ustedes Por eso vine al mundo Para estar en medio de ustedes Y liberarlos De tantas cosas Que el mismo hombre Ha puesto Sobre los hombros De los hombres Eso no son los hijos de Dios Los hijos de Dios somos libres Y eso hemos venido A vivir con libertad Somos hijos de Dios Y Cristo Que se hizo semejante a nosotros Vino a actuar con libertad A enseñarnos a vivir con libertad Y hablar con libertad Porque esa es Libertad del espíritu Una libertad del espíritu Que no se puede prohibir Y que seamos prudentes En cuanto a que una madre familia Y que la madre familia También sea una mujer Prudente Que al estar embarazada Debe de cuidar La vida de aquella criatura Que lleva en su vientre Y debe de dejar de ser Una persona problemática Segundo Que nosotros debemos de dejar Evitar Hacer un daño A una madre que sea embarazada Porque eso se le va a repercutir Al propio hijo Esos son daños Para la propia criatura Evitemos un daño Piensen bien Lo que Dios nos pide Cómo debemos de vivir Con caridad Con amor Como hijos de Dios Y hablar Lo que debemos de hablar Callar lo que tenemos que callar Y hacer lo que tenemos que hacer Eso lo tenemos que pedir Al Espíritu Santo Diario por la mañana Señor Que hable lo que tengan que hablar Que calle lo que tengan que callar Y haga lo que tengan que hacer Nada más Esa es la manera de hablar De vivir de los hijos de Dios Así sea De pie Hagamos nuestras hermanos Las necesidades de todos los hombres Y presentémoslas ante Dios Después de cada petición Responderemos Misericordia Señor Hemos pecado Misericordia Señor Hemos pecado Para que los hijos de la iglesia Crezcan en número y en santidad Robemos al Señor Misericordia Señor Hemos pecado Para que el Señor Aumente la prudencia En sus gobernantes Robemos al Señor Misericordia Señor Para que Dios Ayude a los que no tienen hogar Y de pan a los hambrientos Robemos al Señor Misericordia Señor Hemos pecado Para que el Señor Proteja a nuestras familias Robemos al Señor Misericordia Señor Hemos pecado Para que todos los cristianos Aprendamos a unir La oración del trabajo Y haciendo vida El lema de San Benito De hora y trabaja Para así contribuir A la edificación De la ciudad terrena Y la venida Del reino eterno Robemos al Señor Misericordia Señor Jesús Atiende Señor Las súplicas Que te hemos dirigido Y dales pleno cumplimiento Te lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Sentados Continuamos Nuestra Santa Misa Nuestra Santa Misa Alegras Tomamos El vino Y el pan Son nuestra esperanza Son vida Y libertad Alegras Tomamos El vino Y el pan Son nuestra esperanza Son vida Y libertad El color De la mesa Te compramos Oh Señor Unir Los hermanos Con el vino Y su voluntad Al rey Resolvamos El vino Y el pan Son nuestra esperanza Son vida Y libertad Te das el alimento Que si no vengo amor Nos das la vida Cristo Nos das la eternidad Oren hermanos Para que este sacrificio mío Y de ustedes sea agradable Dios Padre Todopoderoso Reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y de toda su santo Acepta Señor Con bondad Los dones Que te presentamos En la celebración De San Benito Abad Y haz que a ejemplo Suyo Te busquemos Únicamente a ti A fin de que podamos Obtener en tu servicio El don de la unidad Y de la paz Por Jesucristo Nuestro Señor Que el Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor Nuestro Porque tu gloria Resplandece En la asamblea De los santos Ya que al coronar Sus méritos Coronas tus propios dones Con su vida Nos proporcionas Ejemplo Ayuda con su intercesión Y por la comunión Con ellos Nos hace participar De sus bienes Para que alentados Por testigos En insignes Lleguemos victoriosos Al fin de la carrera Y alcancemos con ellos La corona inmortal De la gloria Por Cristo Señor Nuestro Por eso Con los ancles Y los arcáncles Y con la multitud De los santos Te cantamos Un himno de alabanza Diciendo Sin cesar Santo, Santo, Santo Santo es el Señor Todos podemos De un universo Los cielos Y la tierra Están llenos De su gloria Osana 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 Y del cielo Osana 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 Y del cielo Osana 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 Y del cielo Santo Santo eres Y de sus discípulos De su salvación Y de su salvación Quiere que lo comamos Para unirnos Al amor Y hablar Con amor La única manera De expulsar El mal Es con el amor Viviendo en el amor Y para el amor Y aquí está El que se hizo Uno como nosotros Para que podamos Hablar Con él En el mismo Lenguaje Adorémosle Pidámosle a Cristo A Jesús Que en nombre de Santísima Madre La Virgen María Nos bendiga Nos protege Nos libre Del enemigo Al igual Que nuestras familias Digamosle Oh corazón Inmaculado De María Con la llama De tu amor Síguele Mi amigo Amado Del mismo Modo Acabada La cena Tomó El cáliz Y dándote Gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de Porque ese es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva Y eterna Que será Derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración En conmemoración En conmemoración En conmemoración Señor mío De la alianza De la alianza De la alianza En conmemoración De la alianza De la alianza De Cristo Acuérdate Por todos los sacerdotes Difuntos Por todas las benditas Ánimas del santo Purgatorio Lupita Ramírez Navarro María Magdalena Gómez Delgado Darío Ríos Gómez Nicolás Alonso Zaragoza Alejandra Aldape Martínez Señor Jesús Reyes Nájar Gavino Reyes Castro Ana María Romero Monjaraz Eiglia Paul Ramírez Pedrosa Víctor Echeveste Gómez Anelena Reyes Romero Por los que han muerto De una manera trágica Y violenta Rogelio y Fernando López Páez Francisco Arenas Ábalos Por eterno descanso De la madre Federico Covian Ruiz Celia Hernández Chávez Guillermo Espinosa Sansón María de Jesús Padilla A todos los colocamos En el cosado herido de Cristo Para que por su preciosísima sangre El Señor les purifique De sus pecados Y les conceda entrar hoy A la vida eterna Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Por la familia Muñiz Aguiñaga Reyes Hernández Ávila Juárez Ávila Lamilla Mora Aldape Hernández Alonso Llanos Juárez Por un servidor Por la salud del niño Andrés Sebastián Calderón Soto De la niña Daniela Sofía Romero Echeverste Verónica Márquez Muñoz María Antonia Huerta Berenice Caudillo Reyes María Aguilar Reyes Romero Teresa García Miguel Ángel de Lira Hernández Gabriela Ramírez Udiales Raquel Guevara Guerra Denise Moreno Juan Manuel Espinosa Padilla María del Carmen Cobián Familia Mora García Patricia Jiménez Nava Ángel Eduardo Muñoz Por todos los sacerdotes Por su santificación Por la multiplicación de las vocaciones A la vida sacerdotal, religiosa y misionera A la vida laical Julio Isaac Gómez Jesús Mora Un año más de vida de Rufina Juárez Navarrete Patricia Chávez Marcelo Padilla Márquez Por todas las personas Que están a través de Internet En Las Cruces Nuevo México En Estados Unidos Filiberto Márquez Pide por la salud de su esposa e hija En Querétaro Elizabeth Valencia En Jalisco María Cervantes En Los Ángeles, California Por la salud de América Guadalupe Arenas Por todas las intenciones Que tengan en particular En el lugar donde se encuentren Estén participando con nosotros En la Santa Misa Unimos todas las intenciones En el altar de sacrificio Y las presentamos todos En una En nuestro Padre Dios Para que se haga su voluntad Por Dulce Por Dulce María Carmen Espinosa Cobian Agradece a Dios Al haber terminado Concluido Sus estudios Universitarios Por sus necesidades espirituales Y materiales Para que pueda Ante todo Cumplir Sabiendo que la Misa Es mucha Poder trabajar En la construcción Del Reino de Dios Justicia Amor Y paz Todas las intenciones Las presentamos Por manos de María Nuestra Madre En las manos de Cristo Para que las presenta Nuestro Padre Dios Y se haga su voluntad Y así con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los Apóstoles Y cuantos vivieron En tu Misa A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Con toda confianza Como hijos de Dios Dirijámonos A nuestro Padre del Cielo Como Cristo Jesús Nos enseñó Digamos juntos Padre nuestro Que estás en el Cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el Cielo Danos hoy Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras Esperamos la venida Gloriosa De nuestro Salvador Jesucristo Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Nos sumamos de las manos Hermanos y hermanas Que la paz De Cristo Jesús Nuestro Dios Y Salvador Esté siempre Con todos ustedes Con todos ustedes Le pegrar en los ojos Le pegrar en los ojos Cordero de Dios Venidas Le pegrado de Dios Le pegrar en los ojos Le pegrar en los ojos Con el oído Con el oído De Dios Venidas El pecado del mundo Danos la paz 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 ¡Gracias por ver el video! Y tener esa comunicación con Dios y sentirnos amados por Él Y ser capaces de vivir en el amor con los que nos rodean Él es el Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo Dichosos los que han sido invitados a participar de este banquete Digamos, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya pasará para sanarme Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna Amén 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 Señor, hasta hoy, me has seguido en cada paso de mi vida y me has dado grandes cosas que no puedo olvidar, los momentos que en mi vida te darán. Por eso ves, Señor, hasta hoy, me quiero decir que el Señor está en la mente y el Señor está en la mente. Por eso ves, Señor, hasta hoy, me quiero decir que el Señor está en la mente y el Señor está en la mente y el Señor está en la mente. Por eso ves, Señor, hasta hoy, me quiero decir que el Señor está en la mente y el Señor está en la mente. Por eso ves, Señor, me quiero decir que el Señor está en la mente y el Señor está en la mente. Por eso ves, Señor, me quiero decir que el Señor está en la mente y el Señor está en la mente y el Señor está en la mente y el Señor está en la mente. Nos sentamos cómodamente, ponemos nuestras manos sobre nuestras piernas, cerramos nuestros ojos y le pedimos a Jesús que se quede con nosotros. Lo necesitamos, lo necesitamos, lo necesitamos. Le hablaremos con el corazón, no con la boca. Cierren sus ojos. Quédate conmigo, Señor, porque es necesario tenerte presente para que yo no te pueda olvidar. Tú bien sabes que tan fácilmente te abandono. Quédate conmigo, Señor, porque yo soy débil. Quédate conmigo, Señor, porque tú eres mi luz y sin ti yo estoy en la oscuridad. Quédate conmigo, Señor, para que yo pueda escuchar tu voz y seguirte. Quédate conmigo, Señor, porque yo deseo amarte mucho y que siempre me acompañes. Quédate conmigo, Señor, para que yo solo sea fiel a ti. Quédate conmigo, Señor, para que mi alma encuentre un lugar de consuelo y yo encuentre en tu corazón un nido de amor. Quédate conmigo, Señor, porque se hace tarde y el día está terminando y la vida pasa. Quédate conmigo, Señor, porque la muerte, el juicio y la eternidad se acercan y es necesario renovar mi fortaleza para que yo no pare en el camino. Quédate conmigo, Señor, porque la muerte se aproxima. Y tengo miedo a la oscuridad, a las tentaciones, al desierto, a la cruz y a los sufrimientos. Quédate conmigo, Señor, acompáñame en todo momento y déjame reconocerte, como lo hicieron tus discípulos en la fracción del pan. Para que la comunión eucarística sea la fuerza que me sostiene y el único gozo en mi corazón. Quédate conmigo, Señor, porque a la hora de mi muerte quiero permanecer unido a ti en comunión, gracia y amor. Quédate conmigo, Señor, para buscar tu amor, tu gracia, tu voluntad, tu corazón, tu espíritu. Y no pedí toda recompensa que no sea la muerte más y más, con todo mi ser, mientras me permitas vivir en esa tierra. Y cuando me permitas vivir en la patria celestial, continuaré amándote eterna y profundamente. Amén. Vayamos abriendo nuestros ojos poco a poco. Oremos. Al recibir la prenda de la vida eterna, te suplicamos, Señor, que siguiendo las enseñanzas de San Benito, nos dediquemos con fidelidad a tu servicio y amemos con ferviente caridad a los hermanos. Por Jesucristo, nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, destina sobre ustedes, familia, les acompañe siempre. Pidámosle a nuestra Madre Santísima que nos bendiga, que nos proteja, que nos libre del enemigo, al igual que nuestras familias. Digamos juntos, bajo tu amparo, nos acogemos, oh Santa Madre de Dios. No desprece las súplicas que te hacemos ante nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu visa de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos diga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Oh Corazón Inmaculado de María, Jesús, José y María, que se haga la voluntad de mi Padre Dios en este día. En la Ligua del Señor podemos irnos en paz. Que tengan todos muy buenos días. Altísimo Señor, que supisteis juntar, a un tiempo en el altar, ser cordero y pastor, y serán un pueblo, amante y que sí, también por mí. Y solo morir, los ángeles al ver, dan gloria y maravilla, Con profunda humildad adoran su poder, sin ellos merecer la dicha de probar. Al Rey del Cielo echó manjar, Altísimo Señor, que supisteis juntar a un tiempo en el altar. Ser cordero y pastor, quisiera con fervor amar y recibir a quien por mí quiso morir. Alabemos y demos gracias en cada instante y momento. Santísimo Sacramento, Amor del Eterno Padre, Jesús hostia viva, Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo te adoro profundamente a través del purísimo e inmaculado corazón de María. Amo a Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre, Hijo y Espíritu Santo. Venga a nosotros tu reino, ahora y 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 ahora. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el principio de la tierra, en los cielos, 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 amén. Ven a mí, dulce pan de la vida, ven consuela mi amargo dolor, soy la oveja que andaba perdida, lejos, lejos de ti, mi Señor. Alabemos y demos gracias en cada instante y momento. Santísimo Sacramento, Amor del Eterno Padre, Jesús, Hostia Viva, Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo te adoro profundamente a través del Purísimo e Inmaculado Corazón de María. Espero en Jesús Sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega señora con vosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que por mi amor estás en la tierra, que da su cuerpo y sangre juntamente. al alma fiel y celestial manjar, al alma fiel y celestial manjar. Alabemos y demos gracias en cada instante y momento, Santísimo Sacramento, amor del Eterno Padre, Jesús hostia viva, Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente a través del Purísimo e Inmaculado Corazón de María. Amo a Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estás aquí, aunque no te pueda ver, pues escondes tu gloria y majestad. Estás aquí, revestido solamente del amor, bajo la forma de un pan. Con sencillez, te me vienes a entregar, y en mi interior, vas haciendo maravillas. Corazón con corazón, en profunda comunión, me haces templo de la Santa Trinidad. Ven y cena conmigo, ven y mora en mi hogar, ven y nunca me dejes, pues sin ti me moriría. Me has herido con tu amor, ven y mora en mi interior, que te quiero comulgar, Señor. Que te quiero comulgar, Señor. El Espíritu de Dios está en este lugar. 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 La belleza de mi Señor Nunca será ropa La hermosura de mi Señor Siempre bendecirá en el ser La hermosura de mi Señor